La princesa Y. El Bujo Érase una vez una pequeña ave llamada princesa que tenía mucho miedo de aprender a volar. Todos los días, princesa observaba con envidia a todos los demás pájaros que volaban por el cielo, pero tenía demasiado miedo como para intentarlo. La princesa Y. El Bujo La princesa dudaba, pero con la tranquilidad y la guía del búho, se dio cuenta de que era más capaz de lo que pensaba. Ella extendió.